Música Somos un país realmente increíble donde nunca la rutina que podríamos llamar diaria es aburrida porque siempre surgen escándalos, problemas, situaciones, confrontaciones se vive de sobresalto en sobresalto y el más reciente es el que está afectando o agravando la situación del expresidente Humala y de su esposa Nadine Heredia porque de repente algunos videos y grabaciones que están guardadas increíblemente durante cinco años o más aparecen y lo vuelven a poner en el centro de lo que sucedió en Madre Mía cuando él era el encargado de esta zona dentro del departamento de San Martín y la verdad es que la evidencia, que por lo menos allá aparece de un pago, de un soborno para que quien lo denunció se retractase está bastante clara y más claro está todavía la equivocación judicial de dar por cierta esa retractación y determinar que no hay motivación para abrir la vía oral del enjuiciamiento que estaba abierto creo que la defensa que ensaya Humala es equivocada porque se han aportado pruebas de que esas agravaciones solamente se pudieron hacer por orden judicial a solicitud del Ministerio Público y se ha acreditado que es así de tal manera que ni siquiera se puede invocar como ha invocado el expresidente Humala que eso no se toque porque eso ya es cosa juzgada no es cosa juzgada aquello que se ha motivado por un error judicial donde el error ha sido inducido con dolo como es este el caso de manera que es natural que la investigación se reabra y que una vez más el presidente Humala y su gobierno queden afectados desde su origen desde su origen porque si la investigación se reabriera y quedase comprobado que efectivamente hubo soborno para que la persona que acusó se retractase la situación de él se va a complicar muchísimo al punto tal que habría que ver si efectivamente fue legítima su candidatura y su elección todo eso está hoy en día en juego y por supuesto estamos llegando a un momento en que la presunción de inocencia se va a convertir más bien en culpabilidad y por consiguiente investigación en el terreno propiamente judicial